No pudimos ir a la sede, totalmente cerrada desde el 19 de marzo. Fue una pena porque en ese momento ya empezamos activamente con la primera campaña que era la de prevención del cáncer de colon. Pero bueno, lo que sí hemos adaptado a continuar con la atención de los casos urgentes porque obviamente todo el sistema de salud oficial y privado se encuentra ocupado con la atención del COVID y entonces muchas pacientes han seguido concurriendo a nosotros. Lo que nosotros hemos hecho es poner a disposición un teléfono para urgencias y únicamente para pacientes o para alguna consulta de diagnóstico que sea muy necesaria y de esa manera nosotros la derivamos o a nuestro médico o al servicio en el hospital o en el caso de un estudio de diagnóstico, sí hemos contemplado y gestionado los estudios de alta complejidad de manera que las pacientes puedan tener no solo la atención sino la contención de lo que la situación significa o estar en medio de un tratamiento o tener que confirmar o realizar un diagnóstico de cáncer. Entonces, imagínate que los pacientes no pueden esperar esta cantidad de meses. Durante el mes de septiembre corresponde la campaña de prevención del cáncer de cuello de útero. Terminamos en agosto la campaña de hábitos saludables que justamente en el marco de esta pandemia es muy necesaria porque más allá de las consecuencias que vaya a tener el encierro y que está teniendo en todos nosotros, instamos y tratamos de difundir a través de todas nuestras redes sociales consejos y pequeños aportes que han hecho los profesionales que habitualmente trabajan con nosotros para que la gente pueda recordar, refrescar, poner en práctica los hábitos saludables que justamente nos ayudan a eso. Si querés, después volvemos sobre este tema. No sé cuánto tiempo tenemos, pero podemos detallar un poquito. Con respecto a tu pregunta, la campaña de cáncer de cuello de útero, como implica la apertura del consultorio y el contacto con muchas pacientes, hemos acordado hacer esta campaña, pasarla al mes de marzo, que coincide con el mes de la mujer. Entonces, en ese momento lo vamos a hacer. De cualquier forma, una cosa muy importante es que las mujeres que tienen algún tipo de síntomas, que tienen alguna situación particular, no dejen de llamarnos o de concurrir a su médico o de concurrir al hospital para que sean atendidas. Esto es muy importante. Se está viendo en un buen número de especialidades médicas. Es algo que ya se ha publicado en los medios. Casualmente, antes de ayer, en dos diarios importantes a nivel nacional y en varios medios que recogieron la nota, el doctor Fernando Gupo Galo, nuestro especialista en la prevención del cáncer de colon, hizo una nota informativa muy, muy interesante y también vamos a poner ahora, a partir de hoy o de mañana, un video que él nos facilitó, también instando a que la gente, sobre todo mayores de 45 años, vayan a hacer la consulta. Con respecto al cáncer de cuello de útero, ¿qué cosas podemos hacer para prevenirlo? Nosotros podemos tener hábitos de vida saludables. Hábitos de vida saludables significa tener una dieta equilibrada, poder hacer actividad física. En estos momentos es muy importante poder permanecer al aire libre, al menos media hora todos los días, en la medida que podamos salir a caminar con los cuidados necesarios, con el distanciamiento social, usando el barbijo en todo momento, llevando una botellita de alcohol en gel en nuestro bolsillo, en nuestra mochila. Y si no nos atrevemos, porque también hay una cuestión de mucho temor o de no exposición, sobre todo de la gente mayor, caminar dentro de casa, hacer un circuito, lo mínimo que sea, repetirlo, y movernos, movilizarnos, hacer respiraciones profundas. Ya te digo, repito lo del aire libre, porque estar al aire libre despeja el pensamiento, nos mejora el estado de ánimo, nos oxigena cuando respiramos, entonces eso es importantísimo. Después otra medida de prevención para evitar o tratar de alejar, me gusta mucho la palabra alejar cuando decimos prevención, porque de hecho no podemos asegurarnos que cada una de las cosas que hagamos evite que el cáncer llegue a nosotros. Hay un montón de factores que influyen para que tengamos o no tengamos cáncer, pero haciendo las cosas que sabemos que alejan el cáncer, justamente podemos lograr eso. Entonces otra de las cosas es tener una higiene sexual. ¿Qué es la higiene sexual? Poder utilizar un preservativo a la hora de tener una relación sexual, mantener una higiene íntima adecuada, con agua, jabón, estar atentos a cualquier cambio en nuestros genitales, tanto sea varón como sea mujer, y a esto especialmente me refiero porque hay enfermedades de transmisión sexual que nosotros las llamamos lesiones precancerosas, que a eso apunta el PAP, por ejemplo, a poder detectar ese tipo de lesiones, como puede ser una llaga en la vagina, una llaga en el cuello del útero, que detectados a tiempo se eliminan y estamos obviamente evitándonos que eso progrese en una lesión que puede llegar a convertirse en cáncer de cuello del útero. No es intención alarmar, pero sí es intención informar, ojalá que pueda ser claro mi mensaje. La atención que requieren nuestros genitales tiene que ver con eso, con estar atentos y hacer consultas médicas, no pensar que porque no me duele, que porque no es algo muy destacado, como puede ser una llaga que puede pasar desapercibida, no tengo que ocuparme de eso. Las viejas enfermedades que hasta figuran en la Biblia, como es la sífilis y las viejas enfermedades de transmisión sexual que ya no me cocieron al primer hervor, las estudiamos en la escuela, la sífilis, la gonorrea, la blenorragia, todas esas enfermedades siguen circulando entre la población. Y son las que tenemos que atender para evitar que después en el útero se conviertan en cáncer. Y con respecto a los hábitos saludables específicamente, ¿por qué es importante seguir hábitos saludables? No dije dos cosas muy importantes, controlar el consumo de alcohol, que sé, lo he leído, que ha ido en aumento la venta de bebidas alcohólicas y tratar de que esto sea una oportunidad para dejar de fumar. Porque todos los hábitos saludables y evitar estas cosas nocivas, lo que hacen es fortalecer nuestro sistema inmunológico. El otro día conversaba con la doctora Borrajo, que también de ella en nuestro Facebook, en nuestras redes hay un videíto muy sintético y muy informativo. Me decía que es importantísimo porque no nos olvidemos que este COVID-19 es un virus respiratorio. Entonces, si nuestro sistema respiratorio está funcionando bien, si nuestros pulmones están limpios, si no están tapados de alquitrán, si en nuestra sangre circula poca nicotina, si nuestro sistema de transporte de oxígeno como son los glóbulos rojos, en lugar de tener el monóxido de carbono del tabaco, tiene el oxígeno que necesitamos, obviamente que vamos a estar en una ventaja en nuestro sistema general para enfrentarnos si nos toca estar en contacto con el virus. Entonces, ahí radica el tema de los hábitos saludables, que no es un eslogan bonito, que no es algo que hay que los hagan los que tienen ganas, los que son jóvenes, los que tienen todas las oportunidades. los hábitos saludables los tenemos que elegir todos y creo que eso es el punto más importante de esa información, que es la que tenemos que buscar y que es la que circula por suerte en los medios y por eso nosotros siempre les agradecemos muchísimo a ustedes, a todos los medios que nos dan voz frente a la comunidad justamente para hacer llegar a esta información. Ya está abierta la inscripción, este año nuevamente volvemos a contar con el apoyo de la Fundación Científica del Sur que nos ha ofrecido una cantidad de mamografías gratuitas y otra parte vamos a solventar nosotros como institución, así que tenemos a disposición 80 mamografías para la población que no tenga cobertura social. Para poder acceder al turno para la mamografía tenemos un número de teléfono que después yo les voy a pedir si ustedes lo pueden repetir o pasar ahí en el subtítulo de las noticias es el 2323 54 1169 es el teléfono de nuestra sede un teléfono móvil que en este momento lo tiene la secretaria y ella es la que va a tomar los datos necesitamos apellido y nombre DNI un teléfono y un correo electrónico así que si la señora o algún señor que quieran hacerse una mamografía no tienen un correo electrónico por favor que consigan de alguien de la familia que se lo facilite porque es una información que nos requiere la fundación científica así que les repito en ese número de teléfono 23 23 5 4 1 1 6 9 de lunes a viernes de 10 a 15 va a estar disponible nuestra secretaria Silvia que ella va a tomar todos los datos que ella va a tomar la fundación científica 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 que ella va a tomar que ella va a tomar que ella va a tomar la fundación científica 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 que ella va a tomar